Hola, muy buen día. Les saludo desde Caritas Parroquia Aloncativo. Mi nombre es Dora Rodríguez. Contarles que integramos el comité de asistencia que organizó el municipio, la parroquia en la persona del padre José María Molina. Este comité hace entrega de alimentos, de pañales, de elementos de limpieza, tanto sean personal como para las viviendas, y trata de cubrir las necesidades posibles como asistencia con llamados a las familias, compañía, escucha. El pueblo ha respondido notablemente, colaborando con todos los elementos necesarios. El área social del municipio y Caritas Parroquia son los encargados del contralor, de los listados y entrega de todos estos elementos. Hemos notado últimamente el ingreso de familias con trabajos autónomos, peones de albañil, empleados domésticos, que están necesitando también de este apoyo. Esperamos que esto pase pronto y podamos encontrarnos en el abrazo de hermanos que todos necesitamos. Gracias. 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 Gracias.